Vamos alzando, un pupurrí, unas rancheritas, grupo Los Solicitados, a que les guste, vámonos Que te quince mucho y no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Solo sufrimiento, disteza, mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado no me fui a caer Solo sufrimiento, disteza, mi vida Solo sufrimiento, disteza, mi vida Y yo por confiado no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado no me fui a caer Sigamos avanzando, cómo no La chupa rosa Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece mi amorcito Que no la has podido olvidar Tomás una vez la vi Ya no la he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde Como yo me he de acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se afuera Y con su linda boquita Muchos besitos me diera Vuela, vuela, chupa rosa Y no dejes de volar Anda y dile, mi amorcito Que ya no me haga esperar Vuela, vuela, chupa rosa Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y que te adoro hasta la muerte Y si tú me lastimaras Culparía yo el destino De una cruel fatalidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino De una cruel fatalidad Culparía yo el destino Más comida Y si tú me abandonaras Sal